¿Qué tal, amigas y amigos quienes nos miran a través de TV Boab, la imagen de la universidad? Sintonizanos en el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el canal 118 de Megacable, además de nuestra plataforma tv.boab.mx y de nuestras redes sociales. Arroba TV Boab, ahí nos encontrarás. Te da la bienvenida a este tu espacio universitario, la cultura desde la Boab, tu amiga de siempre. Elvira Ruiz Vivanco, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 abre sus puertas y aquí no importa que nada más sean este WAP, es para el público en general, entonces los esperamos Amigos, ustedes buscan cultura WAP y les den todas las convocatorias, particularmente todos los eventos que hay, tanto estos concursos como teatro, danza, hacen también concursos, estos conciertos de rondalla, hay una serie de actividades que hay en Espacio 14, pero mira, nosotros somos una universidad socialmente responsable y estamos celebrando, conmemorando a las mujeres rurales que son fundamentales para la paz y para la alimentación y para la estabilidad de todos los habitantes de este planeta, que te parece que nos vamos a hacer clic Audiovisuales Informativos El 15 de octubre celebramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales Ellas son la fuerza silenciosa detrás de la agricultura y la seguridad alimentaria en todo el mundo producen cultivos procesan alimentos y cuidan de sus familias sin embargo enfrentan grandes desafíos ganan menos que los hombres tienen menos acceso a recursos y sufren más inseguridad alimentaria a pesar de los desafíos estas mujeres continúan luchando por la equidad de género y por mejorar sus condiciones de vida su trabajo es esencial para el bienestar de familias y comunidades reconozcamos su papel en la construcción de un futuro más justo y sostenible La cultura desde la UAB es para ti Mi querido Flavio Guzmán Sánchez es director de difusión cultural UAB resulta que ya tienes por fin tu foro cultural María Fernanda en ese edificio maravilloso que yo por años lo vi porque di muchísimos años en lo que en un momento fue la casa del escritor lamentablemente pues es un de pate blanco El de enfrente El de enfrente El de enfrente El de enfrente El de la casa del escritor Entonces Es que es muy importante resignificar los espacios y para que exactamente sabemos que a ti no te fascina tener un montón de actividades porque yo no sé si ustedes duermen o no duermen Entonces pues ya tienes tu espacio ya tienes tu juguetote de que va este proyecto Ya mira pues ya vivimos ahí Ahora estamos No será cierto Pero ahora estamos la verdad estamos muy 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 pero muy contentos porque la doctora Cedillo nos hizo el favor de brindarnos no todo completo pero si digamos una muy buena parte del edificio María Fernanda Pero los artistas somos rizomáticos Mira somos como las verdolagas nos vamos a ir extendiendo poco a poco y al rato yo creo que vamos a hacer la manzana ahí de María Fernanda Mira es un edificio bien bonito que está en la 5 oriente 202 letra A en pleno centro histórico y bueno la verdad es que pues le estamos dando ya mucho impulso a talleres extracurriculares que estamos ofreciendo estamos haciendo conciertos estamos haciendo mucha actividad ya ahí en el María Fernanda es un espacio completamente abierto para todos ustedes estás cordialmente invitada mi querida Elvira a disfrutar de las actividades que tenemos pero también a que participes dentro de la programación tuve un concepto de guitarra tuve un concepto de guitarra fíjate que está muy padre ese concepto porque son chavos que están a punto de titularse de la carrera de guitarra del Conservatorio de Música del Estado y la verdad ya van con un repertorio ya muy trabajado muy armado ya van con programas completos entonces pues ya tú estás viendo chavos que están ya trabajando en canchas reglamentarias y bueno como esto tenemos ahorita estamos viendo las imágenes del taller de cartonería que estamos ofreciendo que estamos ahorita en la esto ya es ahí en el espacio ya es en María Fernanda fíjate ya lo hacemos ahí tenemos actividades de lunes a sábado en el María Fernanda ahorita nada más por las tardes pero ya vamos a empezar en la mañana porque bueno así como tú me dijiste ya vivimos ahí pues mira llegamos a salir un poquito tarde de ahí sabemos porque tenemos actividades uno tiene hora de entrada no de salida exactamente pero mira la verdad muy a gusto porque nos está yendo muy bien con la oferta de talleres han tenido muy buena aceptación los talleres que tenemos mira vamos a abrir la semana que entra empieza el taller de locución profesional que vino Paco Arrieta la otra vez a promocionar junto contigo y bueno como es vamos a tener un taller de acuarela y vamos a tener un taller de dibujo pero fíjate la característica mi querida Elvira no son actividades nada más para que vayan a pasar el rato realmente son actividades mira el taller de dibujo tiene una actividad mucho que tiene que ver con la catarsis con expresar a través del dibujo cosas que traigas por dentro que quieras externar de alguna manera que a lo mejor sublimación por el arte exactamente entonces de alguna manera que te retribuyan como ser humano que encuentres alguna satisfacción personal en los talleres que estás haciendo pero aparte sabes que también socializar un poquito con la gente que va ahí entonces es un ambiente bien interesante lo que se está armando en el María Fernanda en nuestro foro cultural porque bueno hay mucha convivencia tenemos actividad todo el día la gente si no va a un taller pues bueno puede estar ahí nada más lleva su libro y lee un ratito ahí en el María Fernanda en el patio y bueno esta parte que ven ustedes de la concha festonada ha resultado ser un escenario natural del propio edificio y la verdad es que es un un escenario muy bonito vamos a tener algunas presentaciones les comento el próximo mes vamos a tener la visita del maestro Fernando Lozano vamos a estar presentando el libro del maestro Fernando y bueno vamos a tener una temporada de conciertos de música de cámara en el María Fernanda pero fíjate que la modalidad que estamos implementando son conciertos didácticos para los chavos de las escuelas que están por ahí alrededor de este del edificio María Fernanda por el centro histórico que gusten ir a un concierto pero que aprendan cuáles son las especies de instrumentos cómo se tocan cómo aprenden a tocar un violín un cello un contrabajo una viola cuál es la diferencia entre uno y otro la época histórica de todos estos entonces te digo se crea un ambiente bien interesante estamos trabajando mucho para poder ofrecerles una programación interesante bonita que le satisfaga desde el punto de vista del ser humano sabes es muy importante que estos espacios se utilicen pues no solamente para cuestiones administrativas porque desafortunadamente hemos perdido muchos espacios que en un principio fueron por ejemplo la galería de arte que ahora es un CIS y podíamos hablar en cantidad de espacios que costó mucho trabajo que los artistas este lograran un espacio de expresión un espacio para este hacer una serie de interpretaciones de creaciones de intervenciones y de pronto que se burocratice es complicado entonces ¿cómo se logra este equilibrio entre las cuestiones logísticas las cuestiones administrativas de gestión que se tienen que llevar a cabo sin que se pierdan estos espacios no solamente endogámicamente para WAD sino para nuestra comunidad poblana y los que vengan nosotros tenemos ahorita un proyecto que tiene que ver con economías creativas y eso lanzo de una vez la convocatoria para todo tu auditorio para toda la gente que nos está viendo estamos trabajando en el sentido de realmente producir recursos económicos para los artistas para los creativos que trabajen con nosotros en un afán mira el proyecto que tenemos de María Fernanda lo que no queremos es que se convierta en una carga financiera para la institución realmente lo que estamos buscando es que sea un proyecto si no 100% autosustentable si en la mayor parte de las actividades pero que además los artistas encuentren en el María Fernanda un espacio donde puedan proyectar promocionar dar a conocer difundir toda la obra artística que tengan cualquier tipo de proyecto llévenlo con nosotros la verdad es que mira si nos reservamos un poquito el derecho de admisión en el sentido que si nos llegan proyectos pero si los revisamos tenemos el servicio hasta de consultoría para que juntos vayamos construyendo el mismo proyecto pero la idea también es que sean proyectos productivos que le gusten a la gente que les retienen de alguna manera y que bueno todos ganemos en ese sentido entonces te digo mira está ese proyecto que ya lo arrancamos un proyecto de economías creativas dentro del María Fernanda vayan y pregunten siéntense con nosotros a trabajar y bueno te digo la prueba de ello es que tenemos mira nuestra expectativa del taller de cartonería eran 15 personas después dijimos bueno lo vamos a abrir a 30 bueno después 45 sabes cuántos tenemos ahorita tenemos 90 personas trabajando en el taller de cartonería fue un éxito abrimos 4 secciones y bueno ahí vamos con esto bueno que te parece que nos vamos a un poco musical presto chau 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 I ain't got no way for walking I ain't got no way for walking I walk with you through it Oh, I laugh all just and glee May you be my hearty You breathe with me May you be my hearty You breathe with me Oh, I feel me, my loving man I say, let me hold and let me feel You say that it's all my love You say you hang around me, come on And you will go You know that I need a man I'm gonna turn this off You know that I need a man I ask you to just tell me Let me feel it, yeah Hey, please don't you do it to me, baby No, please don't you do it to me, baby You detect your love I, 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 I Harder let me be I better want you Want you to marry me When you disagree I leave you clean with my hearty I take your turn with my face, honey I can take it alone, baby And for the more I will be telling you I'm just sorry, honey, I'm in the big street, honey Just let me get round that I got you ziehen with my hearty You know, Rodolfo Pinera Nos vas a hablar de ese tema fundamental El teatro rural Así es, bueno, el término teatro rural Lo heredamos de España Hay una trilogía de Federico García Lorca Rural, que justamente es Yerma, La Casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre, famosísima. Pero en México va a llegar junto con José Vasconcelos y el mandato de Álvaro Obregón, que junto con la fundación de lo que es el Palacio de Bellas Artes va a hacer las casas del pueblo y va a llevar este compromiso de lo que se van a dominar las escuelas de pintura y las misiones culturales, donde se van a abrir varios teatros al aire libre y el cometido va a hacer llegar justamente a estas zonas rurales donde no hay cultura y llevar este teatro, que al principio va a ser hecho por artistas de diferentes ámbitos, incluso va a haber escritores, va a haber gente de teatro que van a ser dramaturgos o directores y actores que se van a conformar, pero después se va a ir desarrollando y van a ser las propias comunidades las que van a desarrollar este teatro rural. En este sentido, el teatro rural puede tener varias denominaciones en México, es el teatro comunitario, el teatro indígena y también el teatro campesino. Estos tres son sinónimos, variantes de lo que es el teatro rural en México. Y bueno, en 1924, junto con esto que estaba haciendo justamente Vasconcelos, se va a formar un teatro que se va a llamar teatro sintético, que va a ser desarrollado justamente por el etnólogo Rafael Saavedra y van a estrenar en este teatro al aire libre de San Juan, Teotihuacán, una obra que había sido investigada, bueno, primero fue investigado por un antropólogo sobre un personaje femenino que se va a denominar La Cruza. Una mujer justamente mestiza que va a ser acosada por un cacique criollo y justamente como los pobladores de San Juan, Teotihuacán, que es donde se estrena, al final se levantan y la defienden hasta que se hace justicia. Lo que dice Alejandro Ortiz Bullegoiri, que nos presenta este teatro sintético, justamente van a ser las problemáticas de las mujeres que están confinadas a comunidades rurales, donde pues tienen que tener un modo de vida pues justamente como los campesinos, que estas son las dos miradas, a qué problemas se enfrentan las mujeres y los trabajadores principalmente campesinos, las que van a estar desarrollándose en este teatro sintético. Después, esto va, según Rodolfo Stabenhage, van a seguirse unos 30 años donde se va a seguir desarrollando este teatro rural y van a ver justamente pues varios asuntos como la CONASUPO, que van a ser importantes aportaciones, y la INI, que es justamente el Instituto Nacional Indigenista, que van a desarrollar, hay proyectos tan importantes como el Teatro Pétul de Marionetas, el Teatro Campesino de Tabasco y el Teatro de los Indígenas Mayas, que desde esas épocas hasta la actualidad siguen vigentes y siguen siendo referentes de lo que es el teatro rural en México. Donald Frischman, otro de los investigadores, dice que a lo largo de las últimas cinco décadas se va a seguir desarrollando este tipo de teatro, apoyado a veces por el gobierno y otras veces por iniciativa privada y fundaciones. Y esto ya nos va a llevar justamente a varias corrientes de teatro rural. Dentro de estas, la primera corriente va a ser esta ideología que implica llevar la cultura al pueblo, que es el teatro rural no se va a quedar ahí. Esta es una primera parte que viene justamente retomada de la Ilustración y que ahí va a ser desarrollada aquí en México, pues a través de diferentes proyectos de educación. Pero después se va a desarrollar con mensajes, ya van a ser de la Revolución Mexicana. Ahí van a haber mensajes de la reforma agraria, justamente de la repartición de las tierras y de la riqueza que va a ser ya tomada en boca de los campesinos. Entonces, algo muy importante es pensar que este tipo de teatro estaba llegando a comunidades donde eran comunidades monolingües en lengua indígena, donde no se hacía teatro. Y de ahí va a surgir un proyecto muy importante, el Teatro Laboratorio Indigenista, que acaba de cumplir 50 años de labor y que va a llevar escenarios fabulosos. Voy a leerlo, sembradíos, pantanos, graderías junto a graneros, vestuario elaborado justamente por estas mismas comunidades, donde los caballos y los bueyes que están trabajando se van a meter dentro del escenario y se van a incorporar. Entonces, va a ser un teatro rural muy importante que va a enseñarnos a los mexicanos pues a respetar justamente esta riqueza natural y no nada más pensar en el progreso destruyéndola y a ver nuestra propia identidad en la identidad de los otros. Maravilloso, Rodolfo. ¿Qué te parece que nos vamos al clip sobre el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza? Adelante. La cultura desde la UAB es para ti. Únete a la lucha contra la pobreza, Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. El 17 de octubre, unimos nuestras voces para erradicar la pobreza. Más de 736 millones de personas viven en extrema pobreza. La pobreza es una violación de los derechos humanos. La ONU busca erradicar la pobreza para 2030. El Objetivo 1, Fin de la Pobreza, es clave para un mundo más justo. Educación. Empleo. Acceso a servicios básicos. Juntos podemos hacer la diferencia. Únete a la lucha contra la pobreza. Todos tenemos un papel que jugar. La cultura desde la UAB es para ti. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte y te invito a que me acompañes a conocer nuestra agenda cultural aquí en La Cultura desde la UAB. La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y la Dirección de Deporte y Cultura Física te invitan a ser parte del Challenge Universitario Thriller UAB 2024. Bailando la emblemática coreografía de Michael Jackson, buscamos registrar el mayor número de participantes, estudiantes, docentes y administrativos UAB en un mismo lugar. Disfrázate de zombie, asista a los ensayos o hazlo desde tu casa y disfruta de este terrorífico baile que quedará grabado para salir en televisión. Nos vemos el 29 de octubre a las 17 horas en el Campus de Fútbol Americano en Ciudad Universitaria. Inscríbete en cultura.wab.mx La compañía mexicana de teatro El Telón presenta Entre Flores y Sabores 10 actores en escena bajo la dirección de Vico Carpinteiro jueves 17, 24 y 31 de octubre a las 16 horas Y Grupo de Teatro Caracoles presenta la obra Mi planta carnívora se pone a dieta Dirige Carlos Guarneros 16, 23 y 30 de octubre a las 18 horas La cita es en Espacio 14, 2 Norte 1404, Centro Histórico, Entrada Libre El rostro del autor de la Sociedad de Autores y Compositores de México invita al concierto Ensamble Monolito, Un paseo entre seis cuerdas Dirige Omar Alvear 16 de octubre 17 horas en San Pedro Museo de Arte 4 Norte 203, Entrada Libre Difusión cultural invita al intermeso musical con Raúl Rojas Terán 18 de octubre 19 horas en el Foro Cultural María Fernanda 5 Oriente 202, Entrada Libre Serenata al atardecer presenta la rondalla Amor de Puebla Dirige Fernando Aquino Alonso Sábado 19 de octubre 19 horas en Espacio 14, 2 Norte 1404, Centro Galería Literaria te invita a la presentación del libro Sangre de Chacal de Julio Valderas 18 de octubre 17 horas en Casa de la Bóveda, Palafox y Mendoza 406 En el marco del octavo encuentro regional de talento artístico estudiantil de la IES Te invitamos a visitar la muestra de artes visuales ANUIES, Región Centro Sur 2024 Visita la de lunes a viernes de 9 a 17 horas en Espacio 14, 2 Norte 1404, la entrada es libre En el auditorio Manuel Toussaint, el especial de ciclo cine de terror, proyecta El extraño mundo de Jack Película estadounidense realizada con la técnica stop motion, dirigida por Henry Selig Basada en dibujos y poemas de Tim Burton Cuando Jack Skellington, el señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros Solo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo Con el transcurrir del tiempo, el extraño mundo de Jack se ha convertido en una película de culto Disfrútala el miércoles 16 de octubre a las 13 horas en la 2 Norte número 2, la entrada es libre Esto es todo por hoy, mi nombre es Tabata Pardo y yo te espero la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! guitar solo 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 bravísimo presto, mi querido doctor Ernesto Cortés, nos vas a hablar de los escenarios rurales del arte o en el arte. Así es, justamente dentro del género que podríamos denominar paisaje, los escenarios rurales, como lo podemos entender, hoy en día podrían referirse justamente a ese arte que se produce desde estos espacios no urbanos, estos espacios rurales que integran toda su cosmovisión, su forma de entender el tiempo, el espacio y que de alguna manera configura una ecoestética propia de estas zonas, Un poco en paralelo y también en contra de esta modernidad ilustrada, nos invitaba a regresar a estos espacios naturales, la naturaleza, ya en el siglo XIX. Y para finales de este siglo, principios del siglo XX, tenemos desde luego en el realismo, por ejemplo, un cuadro que son las espigadoras de Jean-François Millet, que se encuentra en el Museo de Orsay, que es el Museo de los Impresionistas en Francia, igual que Eustace Courbet, que retrataron estos escenarios, incluso se retrataban ellos en estos espacios. Y posteriormente los impresionistas también regresan al paisaje, pero sobre todo quienes nos representan con mucha conciencia del lugar, del espacio, que representan es, sin duda, Vincent Van Gogh y su camarada, su amigo, Paul Gauguin. Paul Gauguin después ya incluso irá a alejarse a comunidades primitivas, pero encontrar estos espacios de remanso en el espacio rural, el colorido, los tiempos, la vida cotidiana dentro de los espacios, pues se lleva a cabo a través de estos post-impresionistas. En nuestro país, como ya lo comentaba nuestro querido amigo Pineda, el doctor Pineda, desde el, sobre todo en el muralismo, anteriormente también el costumbrismo retomó algunas imágenes, en esta función de construir una identidad, una identidad que tenía así esta nostalgia a este pasado indígena, pero sobre todo en este proyecto de construir una identidad basada en el mestizaje. Los muralistas Diego Rivera, Alfaro Sequeiros, Orozco, Rufino Tamayo todavía en una fase muy temprana, retoma a estas mujeres, a estos campesinos como imágenes que incorporará también en su obra. Desde el paisaje, el doctor Atle, desde luego, ya en la fotografía, bueno la gráfica, desde luego el taller de la gráfica popular, recurre también Leopoldo Méndez aquí en Puebla, tenemos por ejemplo Erasto Cortés, también otro de los artistas que pertenece a este movimiento, y que el movimiento campesino ya en la revolución lo retoman como parte de su imaginario. En la fotografía, Tina Modotti, desde luego ya, ese es trabajo en la fotografía, y más recientemente la maestra Graciela Iturbide, tiene esta obra que ya es emblemática del mundo campesino, el mundo rural, que es Nuestra Señora de las Ciguanas, esta mujer que tiene estas ciguanas como si fueran trenzas. Y bueno, podríamos referirnos también ya en la actualidad, sobre todo en Oaxaca, déjame decirte que hay este legado que el maestro Francisco Toledo y muchos artistas, algunos que incluso trabajan como desde la pintura mural, otros movimientos que son más bien a partir de colectivos, que interactúan desde las comunidades para hacer este arte colaborativo. Y no solamente en México, también en el mundo, desde el Land Art, se hacen intervenciones, regresan estos espacios, donde el escenario principal es el campo, la vida rural, donde se llevan a cabo instalaciones con los materiales propios de estos espacios, que provee desde la tierra, desde la naturaleza, para generar estos espacios que son espacios de disfrute, espacios para romper con la vida cotidiana, pero también espacios para, desde el arte, también señalar las desigualdades que muchas veces existen, sobre todo en nuestro país, pero en general en el mundo, que cada vez en esta dinámica, decíamos, de urbanización, pues nos vamos alejando de esa… La gentrificación terrible. La gentrificación. Y nosotros como seres humanos nos distanciamos de esta naturaleza de la cual formamos partes y nos… en un proceso de enajenación que la vida urbana nos lleva en su ritmo. Y puede ser una postura política, ¿no? El arte povera, el andar, el ecoarte, es decir, hoy circunstancialmente, bueno, estamos celebrando, conmemorando a las mujeres rurales, el 17 de octubre es este Diente Nacional para Erradicar la Pobreza. Entonces, todas estas variables que implican el retomar los propios recursos de los espacios, ¿no?, como se hacen intervenciones con la arena, con las piedras, con las conchitas del mar, o con las hojas o con las plantas. Entonces, vemos también no solamente una expresión estética, sino también una postura disidente y esta a abonar por la ecología, por la paz, o qué consideras tú como arte economista. Sí, bueno, y desde luego este reconocimiento que bien dices a las mujeres. El arte popular siempre han sido reconocidos los grandes maestros, que es finalmente el jefe de familia, pero detrás son las mujeres quienes realmente organizan la vida colectiva, cotidiana, con los hijos para llevar y desarrollar, llevar a cabo todas estas obras. Bueno, con este tema de lo rural, ¿qué te parece que nos vamos? Con Yerma de Federico García Lorca. Adelante. Transobjetividad, otra mirada y escucha. Has estado valiente, no hay en el mundo fuerza como la del deseo, pero el cementerio estaba demasiado oscuro. Muchas veces yo he hecho estas oraciones en el cementerio, con mujeres que ansiaban críos, y todas han pasado miedo, menos tú. Yo he venido por el resultado. Creo que no eres mujer engañadora. No, no soy. Que mi lengua se llene de hormigas, como está la boca de los muertos. Si alguna vez he mentido. La última vez hice la oración con una mujer mendicante, que estaba seca más tiempo que tú, y se le endulzó en vientre de manera tan hermosa, que tuvo dos criaturas ahí abajo en el río, porque no le daba tiempo de llegar a las casas. Y ella misma las trajo en un pañal para que yo las arreglase. Yerna de Federico García Lorca Mi querida Adrianísima, oye, qué bárbara. Cantas igualito que la primerísima Janice Jofflin y Sergio, con este proyecto presto, que ya tienen un ratote, una gran trayectoria aquí en el rock poblano. Tiene un tributo que van a presentar en el breve espacio, ¿este sábado es? Es el viernes 18, a las 10 de la noche, en el legendario espacio breve. Que está ubicado en la... En las 7, entre 2 y 4. Perfecto. Ok, entonces, este, han hecho, han hecho, está entre la Avenida Reforma y las dos ponentes. Así es. Han hecho varios tributos, está también el de M.Y. House, entonces, está buenísimo. ¿Por qué consideras tú, sabemos que también eres profesionista, ustedes son profesionistas, ¿por qué es tan importante el rock y por qué el rock tiene tanto impacto en Puebla? Bueno, primero que nada, o sea, como si somos profesionistas, yo soy ingeniero y es filósofa y periodista. Este es el micrófono. Cuánta cosa hacemos. Pero la música, y de hecho es lo que nos unió originalmente, siempre ha sido parte fundamental de nuestras vidas. Yo creo que, digo, cada quien puede ver, para alguien puede ser la pintura, para alguien puede ser... Claro. el teatro, la danza, etcétera, pero el ser humano debe tener una formación completa, redonda, no nada más es un trabajo. Yo amo mi trabajo, me encanta hacer lo que hago, pero también yo no podría vivir sin hacer música. Y no solo, me gusta ir a conciertos, me gusta escuchar, nos gusta también el tocar, que es lo que hacemos. Y lo hemos comentado cuando éramos más jóvenes, nos gusta decir, todo esto era campo, porque ha habido recientemente una explosión de... La gentrificación. ...de jóvenes que están, digamos, tocando, cada vez hay más chavos queriendo tocar, y rescatar también, digamos, a músicos que casi no se tocan, como Yanis, y eso para mí me parece muy importante, bueno, pues que Puebla siga impulsando estos proyectos, y bueno, no nada más quedarnos con los covers recientes, sino, bueno, seguirle dando al rock clásico, como hacen nuestros compañeros de Cuarto Blanco, nada más, entonces, pues ahí vamos. Bueno, y al final del día en este camino de la música, no hay manera, ¿no?, de denegar a los que son como los grandes representantes de diversos tipos de música, y particularmente el rock, porque de algún modo estas estructuras, tú como ingeniero, no me dejarás mentir, tú como filósofa, que estas macroestructuras de algún modo contienen a las nuevas vertientes que son como variaciones estructurales de lo que ya se hizo, ¿qué piensan de eso? Sí, es que, mira, todo, desde los artistas que nosotros conocemos clásicos, hasta los que hay ahorita, no nacemos en un vacío. Exactamente. No te formas con base en la traducción. Hay un contexto que te contiene. Si me voy, por ejemplo, Van Halen hizo, este, el double tapping, y todo el mundo revolucionó y todo, pero él se inspiró en Hendrix, se inspiró en los anteriores. Si tú te vas a ver a Eric Clapton, él se inspiró en Billy King, a Larry King, a Freddy King. Bueno, incluso ahí tienen los videos tocando juntos, ¿no?, maravillosos. Ah, no, por supuesto, tienes la fortuna muchos de ellos que luego se juntan con sus héroes. Claro. Y hacen cosas como el mismo Jeff Lynne, por ejemplo, de Yellow, que amaba la música de los Beatles, y después pudo hacer música con George Harrison. Sí. Oye, ya vimos que tienen su página de YouTube, su página de Facebook, ¿en dónde los pueden localizar a aquellos que estén interesados por decir, me hace un súper tributazo? Además, ella dobla las voces de muchos artistas, no solamente de Janis Joplin. Bueno, ya vienen las fiestas de fin de año. 22, 11, 21, 50, 22, 11, 21, 50, 58, es mi teléfono. Ahí nos pueden localizar, mucho más fácil, estamos en todos lados Facebook. Como presto. En Instagram mental, como presto, sobre todo en Facebook, pero me mandan un mensajito en WhatsApp, y ahí estamos listos para rocanrolear sus fiestas. Boda, 15 años, primera comunión, aniversario luctuoso, nos ha tocado también. Presto es un nombre, digamos, que pertenece a la nomenclatura musical. ¿A eso corresponde a Presto? ¿O Presto de estar pilas? ¿O Presto? ¡Presto! De todo junto. Nuestro grupo, bueno, uno de los que más nos gusta. Y van integrando compañeros, ¿no? Sí, siempre hemos sido un formato de trío, Power Trio, y justamente por eso le pusimos Presto, porque nos gusta mucho un grupo canadiense que se llama Rush, y uno de sus discos, ¿qué es el número? ¿Quién sabe? No me acuerdo cuál es, pero bueno, se llama Presto, y dijimos, bueno, es el honor, es el honor al grupo, pero también porque es una palabra de, digamos, es fácil de recordar, tiene que ver con la música. Exactamente. Y claro, está bien, bueno, pues hay que estar prestos, porque el tiempo se nos va como agua aquí en la cultura, desde la UAP, ¿qué les parece que estamos, bueno, este programa es socialmente responsable, es parte del discurso universitario, que nos vamos con bodas de sangre de Federico García Lorca. Adelante, Clip. Dilo con arte. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes, y yo corría con tu hijo que era como un niñito de agua, frío, y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar, y te dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, oye, lo vi, yo no quería, tu hijo era mi fin y yo no lo hubiera engañado, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, con la cabezada de un nudo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre. Bodas de sangre de Federico García Lorca. ¡Gracias! 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 Estamos todos los martes a las 14 horas aquí en TV UAB, su programa maravilloso, La Cultura desde la UAB, con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!